Nos sorprendió a todos y de todos los ámbitos en las últimas horas, ayer en esta reunión que convocó el presidente Vázquez y donde vimos esa conferencia de prensa, que no sabíamos a lo que se iba a referir y allí veíamos también la cara del gabinete que lo estaba acompañando y es que allí anunció y parecía como si en su profesión de médico, oncólogo, que es lo que es el doctor Tabaré Vázquez, estuviera diciéndole el diagnóstico a un paciente y en realidad estaba hablando de su propia salud porque informó que le detectaron un nódulo pulmonar derecho en estudios médicos de rutina. En esa conferencia confirmó que tiene características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno. Anunció que los próximos días se va a estar realizando estudios médicos para conocer las características de este nódulo y que el tratamiento médico que tenga que hacerse lo va a realizar aquí en nuestro país. Hoy informa el diario El País que el presidente se va a internar en esta jornada a la Asociación Española todos los exámenes clínicos. Está previsto que se le realice una punción pulmonar con su equipo médico de cabecera y los resultados van a demorar cerca de 15 días en conocerse. Como decíamos, bueno, esto era algo imprevisto. Evidentemente esto lo vendría tratando con su familia, con sus amigos, que muchos de ellos además son médicos. Y hizo el anuncio ayer antes justamente de ingresar hoy entonces a La Española a confirmar este resultado que se le diagnosticó en un estudio de rutina, lo llamó él. Pero vamos a hablar justamente de la salud del presidente con su médico personal y amigo, el doctor Mario Celarayán. Mario, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Bien, Mario, bueno, la sorpresa de todo el país en el día de ayer y por estas horas, ¿qué significa este diagnóstico que se tiene hasta el momento? Bueno, a ver, significa nada menos que tiene un tumor de características malignas. Esto es una cosa muy seria para cualquier persona. Mario, ¿puede ser que después en la punción se confirme que no? En ese sentido no le estamos esperando. Creo que va a confirmar. Bien. Lo que buscamos con la biopsia es el tipo de tumor que estamos enfrentando. Perfecto. Queda claro. El tipo de tumor que se está enfrentando entonces y qué tipo de tratamiento o una intervención quirúrgica. ¿Cómo puede seguir entonces esa internación del presidente? Exactamente. Entonces, cuando completemos la etapa diagnóstica y completa, ahí se establecerá un plan terapéutico que será el adecuado a ese diagnóstico. Están abiertos todos los planes terapéuticos, no descartamos ninguno, pero va a ser uno, seguramente. Doctor, ayer el propio Vázquez dijo que todos estos estudios se van a realizar en el Uruguay porque el personal médico, la tecnología hace que se puedan hacer perfectamente en nuestro país. Pero después en alguna entrevista que le escuchamos a usted, vimos que se habían hecho algunas consultas en el exterior. ¿En qué consistieron esas consultas? Bueno, se establece la presunción de un tumor de esta característica en el pulmón, el tipo sólido, y con eso se plantea todo un universo de diagnósticas y terapéuticas. Entonces, pensamos dónde sería hacerle el mejor diagnóstico y la mejor terapéutica. Acá en el Uruguay, todos fueron contactos que se podía hacer en el Uruguay. También consultados en el exterior afirmaron de que todas las etapas diagnósticas que se plantean y todos los planes terapéuticos que se plantean se pueden hacer perfectamente en el Uruguay. Así que eso está asumido y decidido que se va a hacer todo acá en el Uruguay. Bien, doctor, cuando dice que lo más probable es que se ratifique la malignidad del tumor y lo que se va a buscar es ver qué tipo de tumor tiene, qué tipo de tumores hay y cuáles son las diferencias o las distintas características. No, está hablando con un cardiólogo, un amigo periodista, no tengo todo el panorama, es muy largo las variaciones de tumor. Y no solo implica el tumor, sino que implica otras cosas más anexas al tumor, lo que terminan haciendo el diagnóstico. El diagnóstico histológico es muy complejo, no es tan fácil, no es tan fácil, hay que estudiarlo en varias sucesiones de estudios una vez que se saca la biopsia. Por hoy el estudio histológico es una cuestión bastante muy compleja. Antes se veía el tipo de histología de la célula y terminaba en eso. Pero ahora no, después se vio que hay que seguir estudiando, profundizando el tipo de célula que se encuentra. Y eso da incluso una perspectiva del tratamiento y la respuesta al tratamiento. Así que habrá que esperar. Entonces, doctor, el presidente ayer dijo que se siente bien, que no siente síntomas. En ese sentido, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede esperar? Es terriblemente beneficioso en ese sentido, porque habla también de la eficacia del tratamiento que puede hacer. Primero, estamos en etapas tempranas de este tumor y él se siente bien. Son dos elementos muy fuertes para alentar esperanzas. Bien. Doctor, le pregunto por la prevención, porque, bueno, Vázquez ha hablado, y mucho, ¿no?, de la alimentación saludable, de los ambientes libres de tabaco y todo lo que ha hecho y lo que ha quedado Uruguay en esta guerra contra los cigarrillos. Y ha dicho, en un estudio de rutina. Y, claro, muchos de repente se preguntaban, bueno, cuando uno va a un estudio de rutina, ¿qué tipo de estudio es si no tenía síntomas? Entienda lo que voy, porque de repente uno dice, bueno, yo me hago por año un estudio de sangre como control, o hemos hablado mucho, y sobre todo con usted, de los síntomas del corazón o de cómo prevenir. Pero en este caso, ¿qué tipo de examen de rutina? Es un examen de sangre rutinario, o sea, es un examen completo donde se solicita todos los tipos de datos que uno necesita, pero es un examen de sangre de rutina. Hay que buscar los antígenos carcinomas embronarios, lo que se llama el CEA, C-E-A, en las cifras en inglés, y eso es una pista. Bien. Doctor, recién cuando Juanchis le preguntaba los distintos tipos de tumores, y está hablando con un cardiólogo, ¿qué significa usted como médico personal de Vázquez el hecho de estar tratando a un paciente que es de los oncólogos más prestigiosos que tiene el Uruguay? Bueno, esto es toda una responsabilidad, pero vamos a acompañar este proceso con seriedad, y aportando lo que podemos aportar nosotros desde el ambiente externo a lo orcológico. Pero ellos van a dominar, él no va a dominar el tratamiento, los especialistas van a dominar el tratamiento, van a hacer los diagnósticos, van a plantear el plan terapéutico, y él se someterá a eso. Bien. Doctor, del entorno de Vázquez, hablaron que, bueno, que él al no tener síntomas, va a seguir trabajando, él va a seguir ejerciendo la presidencia, evidentemente en estos días que va a estar internado realizándose estos estudios, y luego si hacía ahí un tratamiento, esos días sí, evidentemente, va a tener que tener una licencia médica. ¿Ha hablado algo del futuro? Sí. En primera precisión no va a ser hoy el estudio. Bien. Siempre quedó claro que va a ser el jueves o viernes. Obviamente que va a ser un día, lo sumo dos, para terminar el diagnóstico, y no, no se plantea tomar licencia. Mientras se sienta bien y responda bien al tratamiento, no se plantea tomar licencia. Es habitual este tipo de pacientes que tolere muy bien el tratamiento, cuando el tratamiento sea específico y continúa con su actividad normal. Él se siente con mucho ánimo en cuanto al resultado del tratamiento, obviamente, le ha impactado la noticia, la doble noticia, pero se siente muy bien y con capacidad para ejercer la función y está convencido que va a terminar el pedido en buenas condiciones. Justamente le iba a preguntar cómo está el ánimo del doctor Vázquez, porque en definitiva está saliendo del duelo de la muerte de su señora esposa, y, bueno, había tenido sólo una actividad pública, que fue cuando se bautizó al programa de salud bucal con el nombre de María Auxiliadora Delgado, y entonces esta fue su segunda aparición pública. ¿Cómo está el ánimo del presidente más allá del hecho concreto del anuncio de ayer? Bien, no diré que está saliendo del duelo porque está en pleno vuelo todavía de su señora, pero con esta noticia también es decir que ha sido un impacto muy fuerte, ha sido un rayo en el chico estrellado, son dos cosas muy fuertes, pero la está sobrellevando muy bien, con gran interés y con gran optimismo. Bien. Y me imagino que además, bueno, tiene todo el entorno familiar también, que deben estar así también de preocupados y de shockeados con esta noticia, que están también viviendo el duelo justamente de la esposa de Vázquez. Todo, todo el cuerpo de él está doblemente preocupado por esa misma noticia, y bueno, estamos tratando todos de elevar nuestro ánimo para mejorar a él. Doctor Mario Celarayán, muchísimas gracias por este contacto. A las órdenes. Un abrazo, hasta luego. Y estas paradojas de la vida, ¿no? Porque un oncólogo, con todo lo que hizo además, decíamos, hace más de 50 años que dejó de fumar y que justamente sea en el pulmón, ¿no? Sí, en el pulmón y de repente...